Que vengan buenos días, señoras y señores. Qué buena está esta base, a full con los tambores. No es la base de siempre, algo raro esconde, me suena conocido, no es medio candombé. Es de semana afro, a mí me suena mucho, es de semana afro, algo de eso hay, a mí me suena mucho, suena del Uruguay. Yo, 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 no es uruguayo, más bien río platense, sabe, 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 Lara, sabe, sabe, que venga y que nos cuente. Sí, sí, qué función hicimos, caro, qué función hicimos, caro, hola, 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 amigos y amigas. Hola, 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 qué función, qué bien, candombé, rap, lo afro, todo, todo junto. Esto que estamos improvisando siempre, estas rimas y cosas, claro, uno se va también confundiendo los ritmos, pero bueno, buenos mediodías, chicos y chicas, a todo el país. Buenas mediodías, si nos están viendo en vivo en directo y a las 17 horas, si nos están viendo en Paca Paca, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Zamba, hola, niña, hola, el niño que lo sabe todo, hola, 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 niña, hola. Y las redes sociales, como siempre las repetimos, son arroba canal Paca Paca, arroba seguimos educando y arroba tv guión bajo pública. Cómo me gustó este arranque, cómo me gustan los tambores, me imagino que vendrá por ahí el tema del día, ¿no, Carolina? Seguramente, y qué mejor que llamar a nuestra maestra Lara para que esté con nosotros y nosotras en este momento televisivo. Claro que sí, qué tal con el profesor de danza, qué tal con el profesor de danza, cómo están, cuánta música, cómo están los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado. Ay, que nos recibieron con estos tambores hoy, qué maravilla, tendrás que ver, ese es otro aporte que hace, ¿no? La cultura afro a nuestra cultura. Pero antes, antes de meternos en el tema del día, vamos a recordarle a todos y a todas, ¿cuál es el tema de la semana? ¿Cuál es el tema de la semana? Y ahí lo tenés. La pregunta que ya no es pregunta para nosotros y nosotras. Argentina también es afro, amigos y amigas, Argentina también es afro. Argentina también es afro. Sí, y busco el hashtag, hashtag Argentina Afro, así que queremos que los chicos y las chicas nos manden lo que estuvieron investigando, la información acerca de la cultura y las personas afrodescendientes en la Argentina. Claro, y ahora sí, vamos a ver cuál es la pregunta del día que nos trae Zamba, tendrá que ver con esto, a ver Zamba. ¿Cuál es la pregunta del día que nos trae Zamba? Y la pregunta que nos trae Zamba hoy es, ¿cuál es la influencia afro en la música? Sería la música en nuestro país, por supuesto. Claro, con razón, esta música con la que nos recibieron, ¿cuál es la influencia en la música? ¿Cuál es la influencia de la música? Y yo me pregunto, ¿en qué lugares se ejecutaba esta música? ¿Cómo era esta música? ¿Y qué eran? ¿En bares? ¿En dónde era? Mirá, yo te tengo una propuesta, no sé si te muestro esto, ¿vos qué pensás? Yo pienso que me voy a ir a hacer un viaje en el tiempo y ¿a dónde voy a ir, Lara? Mirá, siglo XIX, vamos a ir a principios del siglo XIX, se me ocurrió que para ver la música te voy a mandar a una pulpería. ¿Te animás a ir a una pulpería? Sí, ahí voy, ahí voy. ¿Por qué una pulpería? Claro, porque eran los espacios donde socializaban las clases populares de Argentina en esa época, en la época colonial. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que la sociedad colonial era una sociedad de castas? O sea que estaban bastante diferenciadas las clases sociales, los lugares donde se encontraban a conversar, a tomar algo, también estaban bastante diferenciados. Los chicos y las chicas seguramente cuando estudian la época colonial habrán estudiado que estaban las tertulias, donde se encontraba la gente más adinerada, los españoles y los criollos que tenían más dinero. Y después estaban las pulperías, donde se encontraban los criollos, pero los que no eran tan adinerados. Y ahí se encontraban a tomar algo, a conversar. Vamos a ver si Caro pudo llegar ahí a ver qué pasaba en las pulperías. Lara, Lara, efectivamente me encuentro aquí, sí, sí, aquí, 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 a principios del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires, en las famosísimas y tradicionales pulperías. Ahí le mando la caña a Nemesio, ahí le llevo una caña a Nemesio. Hola, hola señor, seguimos educando la televisión pública, queremos robarle unos minutitos. Cómo no, cómo no, deme un segundito. Ahí va Don Zoylo, ahí le llevo ese titillo, sí, dígame. Sí, sí, queremos preguntar, escucho sonido, escucho música de tambores. Sí, 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 primero quiero decirle, darle la bienvenida, darle la bienvenida a este lugar, que es mi hermosa pulpería. ¿Le gusta la pulpería? Me encanta la pulpería y quiero preguntarle si acá se hacen las tertulias, se producen las tertulias. Pero qué graciosa señorita, qué graciosa. Primero déjeme decirle que damos la bienvenida, no es común que una señorita entre a este lugar, este es un lugar más que nada de hombre. Pero bueno, la vamos a tratar con mucho respeto. Sí, sí, don Héctor, le dije, pero yo vejo... Tiene cuenta que viene del futuro. Claro, vejo del futuro del 20-20. ¿Qué le preguntaba de las tertulias? Le decía, claro, las tertulias, esto, acá se producen las tertulias. Pero no, señorita, esto es una pulpería, las tertulias lo hacen los ricos, la gente adinerada, ¿no? Y se junta en salones, así, todos los salones muy adornados, muy bien preparados para las tertulias, que son reuniones. Esto es una pulpería. Acá vienen los gauchos, los ve, ahí están sentados. Sí, sí, sí. Saluden, eh, saluden a la señorita. Eh, ¿cómo andan? Eh, me gusta. Acá vienen los gauchos, juegan al truco, juegan a la taba, juegan y se toman una caña. ¿Quieren una canita, señorita? No, 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 bebo cuando trabajo. Ah, bueno, bueno. Sí, y acá la pasamos, también se hacen reuniones y se hacen las famosas payadas acá en la pulpería. Ah, muy bien, y ese ruido de los tambores, estoy escuchando la música, impresionante, ¿cómo se escucha? Esos son los tambores de los africanos, la gente africana, ¿sabe? Que se juntan y empiezan a candombear. Ellos se juntan y bailan, están los esclavos, los libertos, y se reúnen todos los domingos. Todos los domingos y todos los días de fiesta, se pueden tocar. Ahí va la carita, segura que no tiene la carita. No, no, entonces son muchos los que tocan acá. Imagínense, señora, en este momento en la ciudad, uno de cuatro habitantes es descendiente afro. Ah, ¿y dónde se juntan? Sí, y estos se juntan ahí afuera, en los terrenos baldíos, en las afueras de la ciudad, o en habitaciones privadas, ¿sabe? Y se reúnen y empiezan con los tambores, y suenan los tambores. Impresionante, que el ritmo es increíble cómo va sonando. Le agradezco mucho, señor. Bueno, se quiere quedar y se queda bailando, se toma una grapita con nosotros. No, 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 no bebo cuando trabajo, le dije. Bueno, muchas gracias, señor. Volvemos a estudio. Acá la despedimos, ¿sí, mire? Volvemos a estudio. Muchas gracias, Caro. Qué hermoso todo este viaje en el tiempo, todos los datos que nos dio. Entonces, ¿vieron que podemos agregar información a la que teníamos? No solo había tertulias y había pulperías, sino que también estaban estos angos de baile que se les llamaban o los candombes, donde se reunían las personas esclavizadas o los libertos, y fíjense que se reunían según su nacionalidad. Claro, imagínense, ellos venían toda la primera mitad del siglo XIX, los traían de África, de distintos lugares de África, claro, y se desarraigaban de sus comunidades de origen. Sin embargo, acá la condición de esclavizados los reunía y se juntaban, como bien decían en el viaje en el tiempo, ¿no? Se juntaban los domingos, los días de fiesta, se organizaban las festividades de los calendarios africanos, por ejemplo, la fiesta de San Baltasar, que era una fiesta muy importante, de un santo muy importante para la comunidad africana, que todos los primeros de enero, los seis de enero, están todavía, se festeja hoy. Entonces, esto los mancomunaba. Entonces, recordemos que no solo estaban las tertulias y las pulperías, sino que también estaban los candombes y los angos de baile, donde la comunidad de las personas afrodescendientes se juntaban a conmemorar sus fiestas. Y vos sabías, Lara, que los seis de enero, todos los seis de enero, en Cambacuá, en Corrientes, se celebra el Día del Santo San Baltasar. Ese día, todavía hoy, ahí en el barrio, dicen que el chamamé le da paso al candombe y la sangría al tereré. Muy bueno. Y para eso, para eso, tenemos una comunicación con Gabriela Caballero, ellas del barrio Cambacuá, de Corrientes, de la cofradía San Baltasar, y aquí los tenemos bienvenidos a Seguimos Educando con Samba. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ah, pero Gabriela está acompañada. Sí. Y estoy con Uli Gómez, que él es referente de Campacuá, Candombes, y esa pulpería nos animó mucho. Claro. A mi ritmo. Yo soy correntino, soy del Campacuá, me llamo de grito, campasadera. Yo toco candombes, también chabones, te toco campana, vaya a la tercera. ¡Qué bueno! ¡Qué hermosa! Cuéntenos de qué se trata. De genero a San Baltasar, y con la bandera del niño Jesús, te voy con el santo siguiendo tu luz. Y con tu cobertino soy del Campacuá, me llamo de grito, campasadera. Me llamo de grito, campasadera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Niña, sobre todo, y Zamba, que están ahí recorriendo este hermoso camino, en la búsqueda de Saturnina, de su papá. Así que, un beso extensivo para todos ellos, para todos los que estamos buscando nuestra identidad afro. Y hablando de la identidad afro, queremos que nos cuenten de qué se trata la fecha de San Baltasar. Y bueno, San Baltasar comenzó, es una fiesta muy, muy antigua, que tiene los inicios justamente ahí, como decía este señor de la pulpería, que en las afueras, en los baldíos, en los suburbios, la gente humilde y los negros se juntaban en sus casas y veneraban en particular aquí, en Corrientes y en la zona litoral, a San Baltasar, el santo rey negro del candombe, el santo más candombero. Y así, desde finales de diciembre hasta, inclusive, 8, 10 de enero, las fiestas eran muy tumultuosas, por así decirlo, se juntaba mucha gente, muchos vecinos, y ahí tocábamos los tambores, porque éramos familias. Acá con Uli, por ejemplo, tenemos Joe Buntu Candombe, él tiene cambacuá candombes, y somos hermanos del tambor. Y ahí compartíamos la sangría, compartíamos la devoción a nuestro santo negro San Baltasar. Y queríamos preguntarles, ¿cómo es que ustedes recuperan esta fiesta y la siguen, no? Siguen haciendo la tradición, la preparan durante mucho tiempo, cuánto tiempo dura, cómo es que la siguen reproduciendo en esta época. Y nosotros nos juntamos preferentemente la cofradía de San Baltasar, todo el año estamos haciendo reuniones para preparar los festejos, los días 4, 5 y 6 de enero, en el Parque Cambacuá, lugar emblemático, histórico, para los afro guaraníes, y para los afrodescendientes de Corrientes. Allí nos vamos preparando durante todo el año, en la figura de mi padre, que él comenzó a revivir esta fiesta antigua, que como bien se dice, estaba encerrada, estaban puertas para adentro, por todo este mito y este tabú negativo hacia la figura del negro. Y en el año 94, Don Fortunato Rofé, Tony Cortés, y mi padre Osvaldo Caballero, reviven nuevamente y sacan este festejo en el Parque Cambacuá, un hito histórico, cultural, para nosotros. Y allí, a partir del 2000, 2012, 2013, nace Cambacuá Candombes. Bueno, para aportar a esta hermosa charla, Gabriela mencionó recién a Tony Cortés, es un tamborero del barrio Cambacuá, fallecido ya, que él fue nuestra, en mi caso y en el caso de Gaby también, fue como nuestra inspiración, porque desde niños lo veíamos tocar, lo veíamos a él tocar, y siempre el tambor sonaba en el barrio, gracias a Tony, y gracias a Osvaldo también, que se juntaron y empezaron a revivir y a recrear otra vez las antiguas fiestas, que eran en el Parque Cambacuá. El Parque Cambacuá está enfrente del río, del río Paraná, que el río Paraná, en esa época, de las diferentes historias de Argentina, en la Guerra de la Independencia, en la Guerra de la Triple Alianza, era una ruta, el río Paraná y el río Uruguay, eran rutas, muchas embarcaciones, con soldados afrodescendientes, viajaban por los ríos, y fueron quedando en esta zona, y enfrente del Parque Cambacuá, está el río, y en el mismo parque, que antiguamente era como un baldío, y un caserío también. Un caserío y un lugar muy especial, porque el Parque Cambacuá tiene un pozo grande en el medio, y en ese lugar era donde se hacían los antiguos candombes, y ahí estaban las lavandetas también, ¿no es cierto, Gaby? Exactamente, estaban todas estas mujeres y estos hombres, que trajeron impresos en sus oficios, y en su cultura, porque por ejemplo, mi papá, él es descendiente de africanos, guaraníes, ya está aquí también la mezcla, de pueblos originarios, con los africanos, y bueno, y él me cuenta que esto, como dice Uli, quedó muy impreso en nosotros el festejo, la fiesta, a pesar de todo el dolor, ¿no?, que sufrieron nuestros ancestros por estar en esta trata, en esta esclavización, en este trato inhumano como cosas, porque no éramos personas, entonces allí ellos vinieron con sus oficios, herreros, carpinteros, zapateros, bueno, mi abuelo, perfecto caballero, por ejemplo, carnicero, también maestro carrocero, que aportó también mucho al carnaval, eso quedó muy impreso en Toni Cortés, este señor ya fallecido, y en Don Rofé también, ambos referentes del carnaval correntino, y en esos tambores de carnaval, quedaron los toques escondidos y guardados, y preservados, del candombe del camba cuarro. Qué lindo, qué lindo es lo que decís, ¿no? Lo que estamos haciendo hace mucho tiempo acá, junto con Uli. Bueno, algo, casi me lo contestaste, pero, ¿por qué es tan importante mantener esa tradición año a año? Es importante porque es un legado para nosotros como argentinos, saber que esta gran nación y esta patria argentina fue conformada, no solamente por nuestros abuelos originarios, nuestros abuelos europeos, sino también por la sangre y la vida de muchos de nuestros abuelos africanos, que dieron nada más y nada menos, como dije recién, su vida, para que esta patria sea hoy lo que es, con esta mixtura de colores, de ritmos, y como bien se decía, qué es lo que aportó el afro en la danza, todo, en la danza, en la música, en las comidas, en las comidas, en el idioma, en nuestra forma de vestir. Nosotros, no es que nos estamos vistiendo así ahora para el programa, sino que es nuestra forma de vestir, el color, preservar eso, la alegría, el colorido, que nuestros ancestros, cuando se juntaban en sus casas, traían un poquito esa rememoranza de su tierra, de mamá África. Chicos, hablan de esto, de la alegría, vemos las imágenes de lo que es el candombe, y cuál es la sensación de ustedes cuando salen, cuando, bueno, llegó el día, empiezan a sonar los, se calientan los parches, como dicen, se queman los cueros, y empiezan a caminar, y la ciudad, el barrio, se va poniendo atrás de ustedes. ¿Cuál es esa sensación que tienen cuando vibran los tambores? Esa sensación que sentimos, se relaciona mucho con la energía de San Baltasar. Desde el 5 de enero, para el 6 a las 0 horas, la energía del santo se hace presente en la imagen, y San Baltasar es el santo de la alegría, le gusta bailar, le gustan los dulces, entonces toda esa energía se representa siempre en esta gran ceremonia que festejamos el 6 de enero, y es reflejar eso, la alegría, si uno está un poco triste, puede invertir esa tristeza, con el toque, con el canto, con bailando, repartiendo dulces, repartiendo dulces, tomando sangría, que la sangría es una bebida folclórica especial del santo, así que todo eso se refleja en la fiesta de San Baltasar, y compartir, compartir sobre todo. Exactamente, esos días son muy importantes, porque tenemos nuestros santos, nuestros representantes vivos de San Baltasar, en este caso, frente a la casa de Uli, donde se hace también uno de los temples, vive aún nuestro santo rey Chin Chin, que ahí en el documental de Sebastián Tova, esta mirada tan sensible y especial, que enfocó su cámara para el barrio del tambor, bueno, ahí se lo ve a él, nuestro santo rey vivo, y la cofradía que tiene también sus santos reyes, que como dice Uli, reparten dulces, y están atentos a los niños. Qué hermoso, qué hermoso. Espectacular, el país entero entonces conoció, y ya todos tenemos ganas de ir un próximo 6 de enero o el siguiente a Corrientes. Gaby y Uli les agradecemos un montón, porque esta energía la estamos sintiendo acá en el piso del programa de la TV Pública. Nos vamos con sus tambores. Ahí está. Y nos vamos con sus tambores, muchísimas gracias. Gracias. ¿Y a dónde nos vamos, Caro? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al corte. ¡Al corte! Y después venimos. Claro, porque estoy bailando, viste, y me va la energía, estoy en otro lado. Desde la ANSES lanzamos un sistema de atención virtual para que puedas resolver tus trámites por Internet en forma rápida y fácil, sin que tengas que salir de tu casa. Desde una computadora, tablet o celular con conexión a Internet, ingresá a la página de la ANSES, anses.gov.ar, sección Atención Virtual, y con tu clave de la seguridad social, podés realizar gestiones y consultas de manera online. Gestiones que se pueden realizar vía web, asignaciones familiares y desempleo, asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad, desempleo, jubilaciones y pensiones, inicio, rehabilitación y reclamos de impagos de una jubilación y pensión. Otras gestiones, apoderados, asesoramiento sobre los trámites más frecuentes, jubilación, pensión, asignación por hijo, y asignaciones familiares, entre otros. Los trámites que realices por la atención virtual tienen la misma validez que los presenciales. Un operador recibirá tu consulta y, si es necesario, te pedirá que subas más datos a la plataforma de atención virtual para resolverla. Cuidarte es cuidarnos. que subas más datos a la plataforma de atención virtuales. ¡Gracias! 500 obras compuestas y fue un investigador también del candombe argentino y creador de un género que es la milonga candombe. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata? Primero, lo que me gustaría que hagamos es que hablemos del candombe argentino, ¿no? Antes, ahora menos la candombe. Que viene de esto, ¿no? Estamos con el tema, ¿no? ¿Cuál es la influencia afro en nuestra música? Y el candombe viene de ahí. Y nosotros, en general, pensamos en el candombe en Uruguay, pero hay un candombe argentino que es muy rico y que acá Nacho lo conoce muy bien y me gustaría que les cuente a las chicas y los chicos de qué se trata un poco esto del candombe argentino. Bueno, el candombe argentino tiene algo que es muy, muy bonito que es que se toca en grupo para las fiestas, para la charla, para el mate. Bueno, en definitivas, es un baile, una fiesta de gente muy bonita que toca los tambores continuamente. Nacho, ¿cómo decís vos? En Argentina se reúnen, en Uruguay es más seguir la comparsa, ¿no? Exactamente. En Argentina, en Buenos Aires, bueno, es el lugar donde soy yo y donde nací, y bueno, por lo que pude estudiar, digamos, se tocaba en las casas, en las fiestas por ahí de fin de año, no sé, por ahí para un 6 de enero o por ahí para una Navidad o para un año nuevo. Entonces se tocan las calles con permiso, quizás, del gobierno de turno. Sí, claro. En Uruguay por ahí es más para comparsas. Claro. Se toca en la calle y también es mucho más popular porque a través de los años creció el candombe argentino, quedó relegado adentro de las casas. Claro. Pero ahora está saliendo. Por supuesto, por supuesto. Nacho, ¿y nos podés mostrar un poquito cómo sonaría en tambor esto que es el candombe propiamente argentino? A ver, ¿cómo suena ese candombe argentino? Bueno, yo lo toco así. Gracias. 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 Es imposible no hacer el ritmo con el cuerpo. A mí me pasa eso. Queríamos llevarles a las chicas y a los chicos, algunos, vamos a desglosar, vamos a separar algunos golpes de este candombe argentino para que podamos aprender y que podamos entre todos, en las casas, con las familias, poder hacer estos, algunos golpes del candombe argentino. ¿Te parece? Sí, claro. ¿Podemos empezar con el primero? Sí. Que era come con pan. Come con pan. Y es un... este... bueno, más parecido a la milonga, que es el candombe de corrientes, bajo mi oído, mi visual, este... que es este. Come con pan. 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 Lo podemos hacer con las palmas en las callas. Come con pan. 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 Buenísimo, buenísimo Ese se puede relacionar con Corrientes y con Buenos Aires La milonga en Buenos Aires, bueno y en Corrientes el chamamé Claro Entonces teníamos ahora un segundo golpe que puede ser de Santa Fe, ¿no? Sí, una variante de uno de los tambores ¿Qué sería este? Esto lo podemos hacer así, afro-ya, 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 afro-ya Con las palmas frotándolas Afro-ya, 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 afro-ya Que es muy parecido a el que vimos en la clase anterior de la cumbia De la cumbia, es verdad Porque la cumbia también tiene raíces de percusión afro Es muy interesante esto Y teníamos un tercer golpe, que era, ¿de qué región? Bueno, de Buenos Aires De Buenos Aires De Buenos Aires, que vendría a ser este Pero podemos cantar algo A ver Es como una especie de clave Es la clave Sí Es Guariló Guariló, taca-taca-taca 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 Guariló Bien, ese es el que... ¡Feliz! Perdón Los afrodescendientes en Buenos Aires En las fiestas Como ven, tenemos tres tipos de toques distintos De distintas regiones Vemos que es muy rico el candombe en Argentina Depende de la región, se toca de una u otra manera Teníamos el Comé con pan Afro ya Afro ya Que aparte se pueden combinar Claro Por ejemplo A ver Ustedes saben Comé con pan Dale Come con pan Come con pan Come con pan Come con pan Afroshar 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 Entonces, nosotros vamos a hacer un candombe Que es baile de los morenos Y la idea es que en casa nos puedan seguir con cualquiera de estas percusiones Nos pueden acompañar el país con alguno de estos golpes de candombe que vimos Buenísimo Perfecto Buenísimo Come con pan Yo voy a comer con pan Afroshar Guariló Bien Maravilloso La letra Baile de los morenos O-tu-tutu-tum-bam-bam O-tutu-tutu-tutu-tum-bam-bam O-tutu-tutu-tutu-tum-bam-bam Las tamborilas se arresonan con su repicar O-tutu-tutu-tutu-tum-bam-bam Les alborotas El candombe comenzó Con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón Quiebra el negro las caderas al compás del mirongón Tucutucutucutumbamba, tucutucutucutumbamba Repiquetear sobre las lonjas del tambor Baile de los morenos que siempre vivirán Mientras los tamboriles impriman su chachá Nubes hay en el cielo que va cubriendo el sol Porque viene San Pedro a tocar el tambor Suenan fuerte las lonjas, va siguiendo el compás Que viva la esperanza, que sueñen al bailar Baile de los morenos, dos en casa Tucutucutumbamba Otra Baile de los morenos Tucututumbamba Se acaba Y Tucutucutucutumbamba Tucutucutucutumbamba Repiquetear sobre las lonjas del tambor ¡Oh, qué bueno! Y ahí tenemos la letra que dice Baile de los morenos, milonga candombe ¡Qué buenísimo! Y milonga candombe es un género que surgió a partir de Sebastián Piana Que es muy interesante Porque mezcla la milonga Esta milonga que también tiene origen afro La milonga originalmente así, se tocaba así Gabino Ezeiza es el payador Que andaba por los circos criollos También descendiente de afro Una eminencia en lo que respecta a la payada La payada, para que los chicos conozcan Es lo más parecido al rap de principio de ese libro Nosotros hicimos muchas payadas en el ciclo No sé si profesionalmente No, no, pero bueno Yo creo que entre las cosas que aprendimos en la Memoria 2020 de Paca Paca Vamos a poner Hashtag Memoria 2020 Totalmente Y es un referente total Si no el más importante Si no el más importante Acá lo tenemos en una imagen Tenía su propio circo criollo Que se llamaba Pabellón Argentino Que después, bueno, lo perdió Pero él iba por los circos criollos Que era el origen del teatro argentino básicamente Y el origen del tango Y el origen de la milonga Y es un personaje fundamental para nuestra cultura Y para nuestra canción Nosotros tenemos una canción que podemos hacer Que es de Sebastián Piana y de Homero Manzi Una dupla famosísima Que está compuesta en homenaje a un pasador Que se llamó el último pasador Betinotti Vamos a hacer un pedacito para ver cómo suena esta milonga gandombe Que tiene elementos de la milonga tradicional Y de la milonga ciudadana Que suena un poquito como el come con pan Come con pan Hacemos un poquito En el filo de la noche La barrieta se entristece Cuando en las ondas se mece El rumor de una canción Paisaje de barro negro Chopaliado con las chatas Que al son de cien serenatas Que al mundo su corazón Muy bien En un pedacito de Betinotti De Sebastián Mariposas de las negras Es hermoso Búsquenlo porque es una BC esa canción Mariposas de las negras Era el moñito que tenía Betinotti El último pasador Que iba por estos suburbios Llevando nuestras canciones Nuestra música Les agradecemos muchísimo Toda la música que nos trajeron Gracias Nacho por haber venido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y ahora los invitamos A ustedes les gusta hacer Preguntale vos, pregúntale A ustedes les gusta contestar preguntas Me encanta O les gusta más preguntar O les gusta más preguntar Las dos cosas Me gusta responder preguntando Bueno, entonces si te gusta responder Puedes entrar al 11, 32, 75, 21, 59 Y entrar al chatbox Claro que sí, gracias Gracias totales A chatbotear todos y todas A chatbotear Yo chatboteo Y vos chatbotean Vosotros chatboteáis Por supuesto que sí Tenemos una gran noticia Nos alegra saber Que ahora también podemos acompañarte Para que sigas aprendiendo Pero a través de nuestro WhatsApp Anotá bien el siguiente número 11, 32, 75, 21, 39 Si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011, 32, 75, 21, 39 Si estás en otra provincia Te invitamos a compartir con nosotros Todo lo que aprendiste hoy Sobre los contenidos Que vimos en la clase del día Y así responder cualquier duda Después de cada programa Después de cada programa Chateá con nuestro bot Y contestá las preguntas Contarás con pistas para llegar a la respuesta ¿Te animás? No te olvides El teléfono es 011, 32, 75, 21, 39 Si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011, 32, 75, 21, 39 Si estás en otra provincia ¿Ya lo agendaste? Escribinos Seguimos educando Mientras estábamos Pueden buscar, ¿no? Milonga Candombe Y ahí aparece un montón de información Que está buenísimo saber Y seguir investigando sobre la música Y cuando hablábamos de Sebastián Piana Me acordaba de Horacio Salgan Horacio Salgan El chemio músico argentino También es afrodescendiente Mirá Mirá Muy interesantes Que han dejado huellas En nuestra cultura Y las estamos volviendo a mirar Y volver a decir Que estamos visibilizando Exactamente Estamos también Viendo desde otro lugar Y visibilizando La cultura Y las personas afrodescendientes Me parece que llegó el momento De hacer el repaso del día Bueno A ver Te tiro la pelota Ahí está Porque nuestra pregunta de hoy Fue ¿Cuál es la influencia afro en la música? El aporte afro en la música Es muy importante Entre otros ejemplos Podemos mencionar Que el tango Y el candombe Tienen orígenes africanos Claro Y me dieron ganas de bailar Y sí Te dieron ganas de bailar A mí me dieron más ganas De ir a corriente A mí también A primera vez De estar con los chicos Tocando y escuchando Esos tambores Ir a una pulpería Ir a bailar candombe Tango Todo Y se me ocurre una cosa Si alguno de los chicos De Cambacuá De los niños De las niñas De las familias Que vieron el programa Nos puede mandar fotos Así nosotros los ponemos En el rapazo de mañana Por favor Si alguno estuvo En alguna de esas fiestas Que mandan al hashtag Argentina afro A los chicos y las chicas De corrientes De Cambacuá Exactamente Bueno Como decimos Seguimos visibilizando Mañana tenemos El último día de la semana Que seguramente Traerá más sorpresas Como las que tuvimos hoy Porque para nosotros es un lujo Tener una chavillana En el estudio Un lujazo Un lujazo Bueno Y nos vemos mañana No me vemos mañana Yo me voy bailando un poquito A ver 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 Aprendiendo estoy eh Estoy aprendiendo en vivo En vivo Eso La mañana La mañana Salve Argentina Bandera azul y blanca Girón del cielo En donde reina el sol Una más noble La más gloriosa y santa El firmamento Su color te dio El firmamento Su color te dio El firmamento Su color te dio Yo te saludo Bandera de mi patria Sublime enseña De libertad y honor Jurando amarte Como así defenderte Mientras palpite Mi fiel corazón